En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Sábado 6 de julio del 2019, tenemos el día de, el mago resonante, Uc Ish, el kin, o día número 254, en la secuencia de 260 días o kines del calendario solquín. El mago Ish son los chamanes, son las chamanas en la cosmovisión maya. Son esos seres que son los guardianes de los secretos. Se relaciona con la sabiduría ancestral. En nuestro pasado están las claves para nuestro presente, para nuestro futuro. El mago es humilde, no busca reconocimiento. Sabe que está participando en una especie de película ilusoria. Por eso no se identifica con los papeles, con la forma. Se limita. Sabe que esto es un maya. Es una ilusión del ser. Utiliza su carisma para empoderar a los demás. Su varita mágica es la comunicación, el poder de la palabra. Buen día para pensar bien antes de hablar. A veces nos cuesta. Personalmente me escribió una persona, una media hermana, que es muy desagradable escuchar de ella. No bribo para nada. Y ahorita hay una cuestión de que... Un testamento que, bueno, me dejaron 2%. Ella manipuló para que se le dejara a ella y a otra media hermana toda la casa y todo. No me importa. Pero nada más para que se den cuenta. ¿Qué madre te deja 2%? Y dicen que me dejó 2% para que no lo impugnara. Entonces cuando me escribió hace un par de días. Ella ha estado robándose básicamente las cuentas. De la casa lleva 8 meses manejándolo. Son más de mil dólares al mes de ingresos. Y saca unas cuentas falsas. Ella es muy así. Y tiende a enojarse cuando... Es muy enojona cuando alguien no le cree sus fechorías. Cree que no las vamos a creer. Cuando me llega el mensaje por email de quiere una reunión. Porque como ya empezaron los demás a decirle que las cuentas pues están mal. Ya como que se quiere liberar. Pero mientras tanto ya estuvo robándose 8 meses. Entonces al principio es fácil contestar y todo. Y hasta ahorita le contesté ya que estoy tranquilo. Lo que siento realmente de su vida y se lo puse. Entonces es importante, es muy recomendable. Es mi poder oculto el mago. Aquí lo tengo. Un tatuaje el único que tengo cuando hice mi cambio. Me recuerda a quien soy. Y bueno es la integridad. Y la integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es hacer lo que sentimos que es correcto aunque nadie nos esté viendo. Por ejemplo, Claudia que así se llama la ladrona esta. Mientras no la ven y maneja todo ello. No tiene integridad. Va a comprar cosas, compra extra, cambia precios, roba para generar. El que maneja el dinero así es. Porque supuestamente la pusieron de albacea. Entonces, bueno. En fin. Ser íntegros. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Y aunque no nos están viendo. Porque los ojos del gran espíritu siempre ven. No los podemos evadir. Si crees que ya te saliste con la tuya. Con tus fechorías. Y haces algo torcido. El gran espíritu está viendo. Y cuando cruces el portal de la muerte. Todas esas fechorías ahí se van a ver. Ahorita uno se pierde. Porque creemos que somos eternos. El espíritu sí. Pero esta experiencia física no. Y nos perdemos. El tono 7. Uc. Numerología maya. Es la vibración de. Es la vibración del. Resonar. Con este tono 7 estamos en la mitad de la onda encantada. Por lo tanto. Estamos en la mitad. Y sentir. Resonar. Como nos vibran las situaciones. Personas. Canalizar nuestra energía con personas de vibración similar. Con este tono 7. Sintonizamos la energía para alcanzar el propósito que nos marca la trecena de la estrella. La onda encantada. Que es mantener nuestra paz. Nuestra armonía. Brillar como estrellas. Practicar arte. Y lo hacemos. Viviendo el momento presente del mago. Siendo humildes. Atemporales. E íntegros. Y bueno. Canalizar nuestra energía. Muchas personas. Por mucho tiempo. Nos juntamos con personas. Pues con las que compartimos en el trabajo. Pues en la escuela. En algún lugar. Donde más pasamos tiempo. Se tienden a dar nuestras relaciones. Porque con esas personas. Pues están ahí. Pero el internet. Podemos contactar con personas que vibren. No porque estás por físico. Igual y no vibras. No te vibra esto. Quizá te interesa más el fútbol. Las cervezas. La fiesta. Qué lindo. Es parte de tu camino. Pero si comienzas a darte cuenta. De que hay más. Y de que pues no se trata nada más la vida de eso. ¿Verdad? Que tiene un propósito mayor. Comenzamos a buscar personas. Al menos yo. Que vibren similar. De otra manera. Ni pierdo mi tiempo. Honestamente. Por eso soy tan solitario. Y tan. Me llaman como ermitaño. Estoy con unos perros. Y yo solo aquí. Me la paso así. Casi ni salgo ya. Me encanta el minimalismo. Lo simple. Me encanta cortar el pasto. Cortar las plantas. Ayudar a los perritos. Barrar. Hacer cosas que mucha gente diría. Ay. Eso lo hace mi sirviente. No. Yo no. Y bueno. Nos guía. El enlazador de mundo. Simi. Glifo maya. Número 6. Aquí lo tenemos. El enlazador de mundo. Simi. Es el poder de la muerte. Y es el desapego. Es el soltar. Se nos invita a soltar. Que esa sea nuestra guía. El soltar situaciones. Que ya no nos benefician. Evitar apegarnos. Si no nos desapegamos de alguna situación. Alguna relación. Probable que transitemos alguna crisis. Desafortunadamente sin crisis no hay entendimiento. El quina análogo. El don del día. Es la serpiente. Chichang. Glifo maya. Número 5. Y es prestar atención al cuerpo físico. Y a nuestra energía sexual. No confundir amor con sexo. Especialmente los hombres. Cuando eres joven. Uy. Que tienes la testosterona bien alta. Todo es nada más. ¿Verdad? Como sexual. Y si es gran sexo. ¿De quién soy? ¿Verdad? Ya me enamoré. Y no es así. Y prestar atención al cuerpo físico. Porque el cuerpo habla. Dime que te duele. Y te diré quién eres. Nos guía. El poder oculto. Es de. La mano. La mano. Manic. Glifo maya. Número 7. La mano. Nos recuerda. El realizar. El sanar. La mano es la sanación. Manic. Las personas con este sello. La mayoría. La tendencia. Son personas que se dedican a sanar. Ayudar a sanar en terapias holísticas. Y es a través de su sanación personal. De haber transitado alguna situación densa. En enfermedades que uno puede ayudar a sanar. Entonces sanar. Es el conocimiento. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma y conocerás al gran espíritu. Aspectado en sombra nos puede costar el realizar y postergamos. Dejamos para otro día lo que podemos hacer hoy. Saludos a Judit. Una gran maestra. Una terapeuta. Que bueno. Compartí su carta natal. Y este es su sello. Y es una sanadora. Ella tiene una. Si te interesa. Conocer. Tienes problemas de tiroides. Ella tiene una página maravillosa. Que es sanatutiroides.com Se la recomiendo. Les puede ayudar muchísimo. Tiene un gran conocimiento. Mucha experiencia. Y saben que si recomiendo algo. Es realmente porque lo siento así. Sanatutiroides.com El kinantípoda. Es. La energía de la semilla. Es el reto del día. La semilla can. Glifomaya número 4. La semilla. Nos recuerda romper esas cáscaras de la semilla. Una semilla rica en nutrientes. Y florecer. Y para eso hay que tomar riesgos. El reto del día son los riesgos. Nos puede costar. Nos da miedo. Hay dichos tan torcidos como. Mejor. Más vale malo por conocer. Pero bueno por conocer. Malo conocido que bueno por conocer. Disculpen. Aquí en México así dicen. Que estupidez. O sea. En verdad. Pero así no lo creemos. Si lo usamos. Se rompe esas cáscaras. Toma riesgos. Vive. El mayor riesgo en la vida. Es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla. Que siempre se está protegiendo. No. 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 Espérate aquí. No salgas. Cuidado. Te puede pasar algo. Mejor quédate aquí. No avances. Transitando el castillo verde central del encantar. Trascender creencias limitantes. En el año de la luna cósmica. Hasta este 25 de julio. Va a venir a visitar un gran maestro. Porque va a ir a Teotihuacán. Y es a Marco Roldán. Que va a ser maravilloso. Va a quedarse aquí un día. Un par de días. No sé. Se le invitó. Esta es su casa. Y bueno. Ya casi se acerca. Va a estar aquí el 22. Me dijo. Para el 23. Y bueno. Aquí en este humilde espacio. Con los perritos. Sé que él es una persona muy sencilla. A pesar de que es muy exitoso. Y económicamente. Siento que es una persona que fluye muy bien. Es una persona muy sencilla. Y eso lo admiro muchísimo. Porque usualmente. Cuando la gente tiene más dinero. Tiende a ser más inconsciente. Más egoica. Es parte del camino. Y bueno. Aquí continuando. En la trecena maya. Una encantada de la estrella. La mat. La estrella. Trece días. Hasta el 12 de septiembre. Tengo que cambiar esto. Se me olvida. 13 de septiembre de 2019. Es. Mantener nuestra paz. Nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Probable que estés. Para mantener realmente paz y armonía. Usualmente situaciones densas. Ahí es la prueba. Si es así. Fluye. Mantente en el centro. Practicar arte. Estar en un estado creativo. Nos ayuda. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF. Más de 70 páginas. Con información valiosísima. Años de investigación. Literalmente. Y una video lectura. 35 minutos. Un video que se te manda para que puedas ver varias veces. ¿Qué mejor inversión que tú mismo? Que tú misma. Conócete a través de una sabiduría ancestral. La tendencia en tu dualidad. La tendencia en tu luz. En tus sombras. Cómo integrarlas. Reconoces. No puedes reconocer algo que no. No puedes cambiar algo que no reconoces. Tus dones. Tus desafíos. Y mucho más. Si te interesa. Visita. Factormaya.com. Hay un enlace. O si te interesa. Tener una consulta personal. De algún tema que quieras. Conocerte más. Alguna situación densa. Vía Skype. O también vía Facebook. En Facebook. Con video. Y si te interesa. Conocer más del Solkin. Aprender. Hacer cartas natales mayas. Maneja un curso. Maravilloso. En PDF. 200 páginas. Videos. MP3. Mucha información. Y aparte. Tienes mi número personal. De WhatsApp. Para comunicarnos. Por si tienes alguna duda. Tu propio tiempo. Vas aprendiendo. Nuevamente. Hay una sección. En servicios. En la página. De Factormaya.com. Donde tienes. Toda la información. Gratitud infinita. Por su atención. Los reconozco. Valoro. El respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo. Entendimiento. En el camino. En la que. Hay un junabku. Eva Maya. Emma Ho. Há. Más. La información.